En su visita a Barranca Bermeja, el representante de la Cámara, Óscar Villamizar, se refirió a la iniciativa que busca ampliar el periodo de los actuales elegidos popularmente. Es un proyecto de acto legislativo que busca unificar los periodos más que ampliarlos, que busca las elecciones en un mismo año. ¿Qué debemos decir de esto? Primero son ocho debates y solo se ha cursado uno, se cursó en Comisión Primera de Cámara en la que nosotros hacemos parte. Nosotros apoyamos el proyecto para unificar los periodos, falta definir si se van a ampliar o vamos a ir a elecciones por dos años y medio. También hay una realidad y es que aunque arrancó con mucha fuerza, hoy vemos los ánimos bastante desinflados en el Congreso de la República. Yo soy uno de los que lo ha dicho de manera pública, vemos que hay la necesidad por gobernabilidad de tener un año más en los periodos. Dijo el político santandereo que la iniciativa arrancó con una fuerza que hoy no cuenta. No hay que descuidarse a los que quieren aspirar al 2019, hay que arrancar a hacer la tarea ya, visitar las comunidades como nosotros hemos venido haciéndolo, todos los días haciendo la tarea. Yo creo que van a haber elecciones en el 2019. Villamizar hace parte de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes donde este proyecto fue aprobado en primer debate.